Hola a todos, por ahí arriba, mira, muy bien situada, por cierto, a ver, a ver si que os vea, que tal por ahí atrás, al fondo, que se os siente igual, si, 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 eh, ahí están esas manos guapas, para mi es un honor, un privilegio, estoy como a casa, lo tengo que decir, estoy como a casa, me siento muy a gusto y me agrada, bueno, después de añito y medio que estaba parada, pues nos veamos las caras un poquito más. Sobre todo aquí en Gaba, a la cual tengo cerquita, eh, y que lo pasemos muy bien, el motivo de la presentación de la canción que voy a hacer ahora es por algo, y es que después de mucho tiempo, el hecho de encontrarnos significa que, bueno, me siento querida y eso se agradece muchísimo. Hola a todos, ahí va esta canción que se llama, os encontré, te encontré.